¿Cómo se siente la neuropatía? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así que por favor, ¡quédate! ¿Cómo se siente la neuropatía? Así es, ese es el tema que vamos a platicar porque a muchos de ustedes les interesa. Yo sé que muchos de los pacientes que viven con diabetes andan batallando con condiciones que los hace sentir muy incómodos y que definitivamente de alguna manera interfiere en su calidad de vida. Muchos de los pacientitos que tienen varios años diagnosticados con la diabetes están cursando con sensaciones muy incómodas en sus pies. Y muchos otros que no fueron diagnosticados a tiempo también cursan con estos problemas. Para ponernos en un contexto claro, Cuando un paciente tiene los niveles de glucosa muy elevados durante un periodo de tiempo prolongado, empieza a generar un deterioro en su organismo. Además del daño que puede causarse en sus ojitos, en sus riñones, también puede causarse daño en sus pies. Cuando el paciente se hace de alguna manera daño en las extremidades inferiores o en las piernas o en los pies, es porque tuvo muchos años con niveles de glucosa fuera de rangos aceptables. Recordemos que la glucosa metafóricamente es como si fuera un vidrio que va viajando en las tuberías de nuestro cuerpo. Estas tuberías llegan a ser muy delgadas en regiones como los ojos, los riñones, el corazón, el cerebro y por supuesto los pies. Cuando estas tuberías tan delgadas son lastimadas, lesionadas o maltratadas por la glucosa, que es este vidrio que viaja en el torrente sanguíneo, pues evidentemente van a manifestarse. En el caso de que la lesión sea a nivel de los ojitos, pues nos puede llevar a tener problemas como la ceguera. Si esta lesión aparece a nivel de los riñones, pues evidentemente nos puede ayudar a tener una insuficiencia renal. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Y por supuesto, si yo soy un paciente que además del daño en mis ojitos, además del daño en mis riñoncitos, tengo un daño en los pies, pues aquí le vamos a llamar a esta complicación neuropatía. Ahora, tienes que saber que la neuropatía llegó a nuestras vidas porque los nervios de nuestros pies fueron dañados. Otra metáfora. Quiero que analices y que compares un cable de luz con los nervios de tu cuerpo. Quiero que imagines que un cable de luz corre desde el dedo gordo de tus pies y va subiendo hasta tu cerebro. Ese nervio transmite información. Si tú llegas a pisar una tachuela, un clavo, un vidrio, si tu zapato te hace una ampolla o pisas la lengüeta de tu zapato, lo más razonable es que tu pie te lleve la información a través del nervio y le avise a tu cerebro que pisaste una tachuela. Y ¡ah! grites, ¿no? Digo, creo que es lo más normal. Pero, si tu nervio está dañado, si tu nervio está maltratado, es muy probable que no te llegue esta información al cerebro. Y entonces puedan aparecer heridas o lesiones que tú no alcanzaste a sentir. Y a esto es a lo que llamamos neuropatía de tipo sensitiva. Y algo bien curioso, algo que llama mucho la atención y que a las personas a veces les cuesta trabajo entender, es que al mismo tiempo que están perdiendo la sensibilidad como un mecanismo de defensa, al mismo tiempo el paciente empieza a percibir dolores en sus pies. Estos dolores que el paciente identifica los compara con los famosos calambres, los famosos piquetes, por supuesto los ardores, la comezón, la friadad, el calor, la quemazón, la comezón y finalmente el dolor, aparentemente injustificado. Entonces un paciente que está teniendo estas manifestaciones en sus pies y que tiene sus niveles de glucosa muy altos, es muy probable que esté cursando con la famosa neuropatía. Y en este caso estaríamos hablando una vez más de la neuropatía sensitiva. Esta neuropatía es la que hace que muchos de los pacientes empiecen a buscar ayuda profesional, es decir, acudan con su médico para tratar de resolver estas incomodidades. Ahora, existen otras dos neuropatías que también sería importante reconocer e identificar. Además de la neuropatía sensitiva, llega a ser común que el paciente manifieste neuropatía motora. ¿Qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Los músculos del pie son gobernados por los nervios. Si los nervios no hacen bien su trabajo y los músculos, debido a los altos niveles de glucosa, tampoco pueden hacer correctamente su trabajo, los pies empiezan a sufrir alteraciones anatómicas. Esto quiere decir que el piecito empieza a deformarse. Empezamos a notar que nuestros dedos se nos hacen en garra los cuatro deditos, pero este se empieza a hacer para arriba, como si estuviera pidiendo un rayo. Luego detectamos que el dorso del pie se empieza a saltar. Finalmente detectamos que esta región del pie se empieza a ensanchar. La almohada de los pies, la planta, tiene una almohadita que se empieza a desplazar y luego se empieza a amontonar aquí, pero deja descubierta esta zona, que es las cabezas de los metatracianos. Bueno, pues esta deformidad es a la que llamamos neuropatía motora. Y existe una tercera neuropatía que forma parte de nuestros problemas de salud, que es la famosa neuropatía autonómica. Escucha esto. Nuestra piel tiene unas glándulas que producen grasa que sirven para lubricar la piel. Cuando la piel está muy seca, estas glándulas producen grasa y evidentemente nos hacen una piel más resistente. Si yo tengo glándulas que no hacen bien su trabajo, que no liberan grasa de manera correcta, mi piel va a estar seca. Se va a empezar a agrietar, muy probablemente va a ser más sensible a las heridas. Y bueno, es todo un caos. Entonces ya identificamos los tres tipos de neuropatía. ¿Sabes qué tienes que hacer para resolverla? Pues es muy fácil empezar a ejecutar los siete secretos para tratar de atenderla. El secreto número uno es que tienes, pero de verdad tienes que controlar tus niveles de glucosa. Si tus niveles de glucosa no están controlados, no esperes que los nervios se mantengan sanos. La realidad es que se van a seguir dañando. Entonces tienes que controlar tu glucosa. Secreto número dos. Tienes que acudir al podólogo. No te puedes dar la oportunidad de tener uñas enterradas o uñas mal cortadas que te provoquen heridas, que luego se infecten y te lleven a complicaciones más serias. Entonces acuda al podólogo. Tercer secreto. Usa zapato para diabéticos. Es muy fácil. Súper importante que uses este calzado. Secreto número cuatro. Por favor, usa calcetines para diabéticos. Son importantísimos. Te ayudan a preservar tu salud. Secreto número cinco. Por favor, por favor, por favor, date la tarea de usar plantillas en tus zapatos personalizadas para que te ayuden a amortiguar tu caminar. Secreto número seis. Tu piel está reseca. No la reseques más. Usa un jabón neutro para que no dañes más tu piel. Secreto número siete. Por favor, por favor, por favor, yo te invito a que te des a la tarea de lubricar a tu piel con aceite de almendras dulces. Increíblemente estos siete secretos te van a ayudar a atender a estas tres neuropatías. Pero además, si esta neuropatía, sobre todo la sensitiva, persistiera, digo, las tres son importantes que se atiendan con tu médico, te invito a que vayas con tu doctor porque es importante que te dé medicamentos como los analgésicos, los antiinflamatorios, te pueden dar antidepresivos, interesantemente, y anticonvulsivantes que te pueden ayudar a minorar esos dolores que sienten en tus pies. E inclusive, existen médicos especializados que te pueden infiltrar las zonas dolorosas o sensibles y que te pueden ayudar a mitigar las incomodidades. Entonces, súper importante que estés al pendiente de tus niveles de glucosa y del control de esta neuropatía. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, ayúdame a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejera y créeme, de verdad, créeme que me siento muy bendecida de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Chau.